Donde te pones no se pone Podrían con otros compararte Pero tú eres, lo saben ya El más grande de los más grandes Torero caro y universal Lo saben tierra, mar y cielo Tú y más ninguno, José Tomás Eres, pareces y con creces Rebozas arte, puente y caudal Retas esto y cuenca da suerte Pisando fuerte y al desafiar Citas, te entregas y entrelazas Tu vida en cada plaza y no dudas jamás Cuelga tu nombre en los carteles Y vuelan los billetes por verte torear Eres orgullo de tu gente El príncipe valiente Allá en Galapagar Eres de España un estandarte Un caballero andante Eres José Tomás Podrían con otros compararte Pero tú eres, lo saben ya El más grande de los más grandes Torero caro y universal Lo saben tierra, mar y cielo Tú y más ninguno, José Tomás Eres, pareces y con creces Rebozas arte, puente y caudal Retas esto y cuenca da suerte Pisando fuerte y al desafiar Citas, te entregas y entrelazas Citas, te entregas y entrelazas Tu vida en cada plaza y no dudas jamás Cuelga tu nombre en los carteles Y vuelan los billetes por verte torear Eres orgullo de tu gente Eres orgullo de tu gente El príncipe valiente Allá en Galapagar Eres de España un estandarte Un caballero andante Eres José Tomás ¡Moré! Perdónenme ustedes el atrevimiento Pero con esto que nos trajo Walt Disney De ponerle voz a los animales Hoy en día todos hablan Se me ocurrió esta otra manera De agradecer y compartir este premio Con ese animal llamado Toro Bravo Ese animal que me quiso quitar la vida en Aguascalientes Es el que me ayuda a vivir la vida más plena que conozco Y desde ese percance lo tengo más claro todavía Vivir sin torear no es vivir